La FM 101.1 Radio Show, que funciona en la sede del Club Mayoraz, fue totalmente vandalizada. Gente dueña de lo ajeno, ingresó e hizo de las suyas. Lo hicieron por la ventana de acceso de la institución y se llevaron equipamiento y material de la radio, como así también, objetos personales de su dueño. Cuando llegó acá al club, normal, estaba todo con candado el portón grande y ya cuando abro el portón grande veo cosas tiradas a la orilla, calculadora, que están en mi oficina. Entonces dije, no, acá pasó algo. Así que ahí llamé a José Chaparro, que era el presidente del club. Ahí ya nos movimos con la policía. No iba a entrar hasta que no llegue la policía, porque uno no sabe si estaban todavía acá adentro o no. Así que bueno, llegó rápido la gente de la 11. Primero la 11, sí, la 11. Así que bueno, tomaron imágenes y fotos de todo lo que pasó. Bueno, nos encontramos con esto, que es un poco lo que vemos a diario y que nos cuenta tanto sacrificio. Jorge, ¿te vandalizaron lo que es el estudio? Porque te llevaron equipo, te llevaron mercadería, te llegaron cosas personales tuyas. ¿Vos calculás más o menos lo que te robaron en pesos? No, 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 la verdad que no, 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 no. No tengo idea, imagínate, se llamaron tres Notebook, dos micrófonos de estudio, un micrófono de grabación, el equipo de grabación con lo que yo grabo los comerciales, los seis auriculares que también son profesionales. Bueno, bueno, en la parte de operadores, ahí vimos que faltan todos los procesadores. En la salida de aire, me robaron uno de los equipos que es el excitador de potencia, que no deja que salgamos al aire. Así que no, 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 me parece que todavía eso no tenemos en cuenta. Yo creo que mañana ya nos juntamos con el seguro para mostrar todo lo que tenía realmente el radio show. Y bueno, y nada, y tratar de recuperarlo. Hoy hablamos también con el técnico mío que es de Paraná, para que nos preste un equipo para poder salir a ver si mañana ya podemos restablecer la transmisión. Porque hay gente, tenemos programas continuamente, entonces imagínate que hay gente que detrás mío, yo hago de ocho a una, pero después siguen llegando locutores y productores y ellos también viven de la radio, ¿no? Pero se salvó la guitarra del gran Leo Mattioli, obsequio que le hiciera el cantante de cumbia a quien fuera su animador durante toda la carrera del artista. Es como que nos ayudó Leo, no sé qué pasó, pero bueno, quedó rarísimo, quedó acá arriba, enganchada, como que quiso salir corriendo la guitarra, como que se fue de... una cosa tremenda. La verdad que es algo que cuando la vi ahí arriba, digo, mirá vos, porque es un recuerdo muy precioso que tuve con él, de tener esa guitarra. Y si la podemos bajar, te voy a mostrar, está toda golpeada abajo, porque él con su problema de columna, cada vez que se le salía la cadera, imagínate que la guitarra caía y está toda rota abajo. Entonces le hicimos arreglar a esa guitarra y bueno, y tiene eso, recuerdo, lo que suena a esa guitarra es una cosa tremenda, porque cada chico cuando vienen acá a estudio, que hacemos streaming, la tocan, dicen, mirá lo que suena esta guitarra. Así que bueno, por lo menos nos quedó ese recuerdo y bueno, y nada, porque como que también hizo como que los alertó a que se vayan, no sé, algo tiene que haber sucedido.